Se ha escapado un añelito Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen que adora Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen que adora Mi mente no captaba el porqué de esa visión Aquella durita blanca que mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran, sentistece mi canción Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Que nadie grite, que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Nadie se atreva a llorar, dejen que ríen silencio Si Dios en ti cuando te gritaban aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar, dejen que ríen silencio ¿Por qué no lloran, por qué no lloran, por qué no lloran Si este hermanito ya está en la gloria? Nadie se atreva a llorar, dejen que ríen silencio Que nadie llore, que nadie llore, dejen que ríen silencio ¿Por qué no llore, por qué no lloran, por qué no lloran Y ya lo lloran, por qué no lloro Me llevo un solo mil año Paola de Állar, dejen que ríen silencio Clarculos azul del próximo Son Todo el próximo Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Te has marcado tu trompeta que te ensilencio Pero mis hermanos que yo te canto tus grises versos Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Óyeme Padre Celestial No me lo prives de tu bondad Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Adiós mis hijos compañeros de mi vida Allá en el cielo Dios te bendiga Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio No me lo prives de tu bondad No me lo prives de tu bondad Se ha escapado un añelito Miren dónde va Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la Virgen Cuadrón Miren dónde va Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la Virgen Cuadrón Mi mente no captaba El porqué de esa visión Aquella rubita blanca Que mis sueños quebrantó Ahora mis sueños lloran Sentirse en mi canción